Muy bien, muy buenos días estimados estudiantes Disculpenme chicos, lo que pasa es que tengo unos perritos muy Ahora sí, empezamos Muy bien, empezamos chicos, muy bien Número uno, muy bien Número uno, que marcaron Número uno ¿Alguien me puede decir? Número uno Erick, muy bien, envía por favor a través de la tutora ¿Ya? A través de la tutora envía tu práctica hijo Número uno, a ver quién era El navegante en el siglo XVI Ya, dieciséis dice ¿Quién fue que dio vuelta el mundo? A ver chicos, un segundo ya Voy a encerrar a mis perritos A ver muy bien, entonces la respuesta era Hernando de Magallanes ¿Se acuerdan? Hernando de Magallanes que dio vuelta al mundo ¿Se acuerdan? Con su amigo Sebastián Gilcano Entonces acá había dos respuestas Pero el que inició fue Hernando de Magallanes El que terminó fue Sebastián Gilcano ¿Por qué? Porque Hernando de Magallanes en el camino Fueron cualquier cosa Tomado por las personas que lo mataron ¿No? Correcto, muy bien La respuesta es La letra A Del número 2 Isaac Newton afirmó que debido a la rotación terrestre De nuestro planeta Tiene una forma a la cual denominó ¿Se acuerdan? Elipsoide en revolución O elipsoide achatado Entonces la respuesta era elipsoide En el número 3 La forma de la tierra que toma el nivel del mar En los océanos Extendiéndola de manera imaginaria Tierra adentro Hasta formar una figura continua Se le conoce como el nombre de Geoide Ya, Geoide Está en la plataforma, ¿no? Cuando hablamos acerca de las posibles formas Entonces la La actualidad La forma de la tierra es Esfereo-poidal O sea, Geoide Nicolás Copérnico fue el autor De la teoría Heliocentrismo ¿Por qué heliocentrismo? Porque el sol Es el centro del universo O sea, a través del solcito que está ahí Alrededor de gira El resto de los planetas Etcétera O sea Ya, eso es la respuesta Nicolás Copérnico Muy bien Heliocentrismo La prueba experimental Creo que esto no puede ¿Alguien Alguien desarrolla esta pregunta? Jimena Mis Yo puse la A Correcto La letra A Muy bien Entonces era la letra A Muy bien El famoso peligro, ¿no? Muy bien Para demostrar el movimiento de rota Rotación En el número 6 Yorset ¿Qué marcaste? La A Muy bien Correcto Muy bien La A Muy bien Efectivamente Porque dice La rotación terrestre Registra una máxima velocidad En la parte de la zona ecuatorial De 28 kilómetros por minuto Mientras En los polos Es de 0 kilómetros Muy bien Número 7 Valery ¿Qué marcaste? Mis ¿Qué marcaste en el número 7? Yo marqué la respuesta C Correcto Muy bien La respuesta La letra C Muy bien Efectivamente Que la rotación Subdirección Es de oeste a este Muy bien Yuritza Jimena Jiménez, ¿no? Yuritza ¿Qué marcaste? La B La letra B Correcto Muy bien Excelente Muy bien Ahí está La traslación terrestre Dice que registra Una velocidad De 30 kilómetros Por segundos Muy bien Número 9 ¿Qué marcaste? A ver quién es Diabo ¿Qué marcaste En el número 9? Yo no hice La número 9 Ya no lo hiciste Muy bien Acá hay uno Que me está respondiendo Muy bien Yuritza La respuesta A Efectivamente La respuesta es A ¿Se acuerdan? Una de las consecuencias De la rotación Terrestre Era el famoso Efecto Coriolis ¿No? Que generaba La desviación De los vientos Y las corrientes Marinas Por lo tanto Ahí está La respuesta Era Muy bien Punto para A favor de Yuritza Muy bien Correcto Diabo En el número 10 ¿Qué marcaste? Día sideral Correcto Día sideral Muy bien Porque Día sideral Día solar Es ¿Qué cosa? 24 horas Correcto Número 11 A ver Para quién A ver Calderón Calderón Ya participó Chávez Guerrero Gerardo ¿Qué marcaste En el número 8? Gerardo La C La letra C La diferencia De velocidades Rotacionales Entre el núcleo ¿Se acuerdan? El núcleo Que protegía La Tierra De los vientos Solares ¿No? A esta estructura Terrestre Permite la Activación Del famoso Campo Magnético Esa era La respuesta Acá me Dijo Micaela La B Le dice La gravedad No Mi reina Hermosa Es el famoso Campo Magnético ¿Ya? El famoso Campo Magnético Era la Respuesta En el número 12 A ver ¿Quién Marcó? María Micaela Número 12 ¿Qué Marcaste? Número 12 A ver Acá está la Respuesta Me están Escribiendo La letra C Me dice A ver Stacy Si me dice La letra D A ver ¿Quién Gana? C La D Muy bien Ni la C Ni la D Porque dice Los A ver Acá está La respuesta La A Correcto La letra Carlos Y Mateo Y hago También La letra A Porque cuando Dice Los cambios Que se producen La temperatura Era el concepto De que De las famosas Estaciones Estaciones Ya Estaciones Bien 13 La Tierra Es un Sólido Esferoidal A ver ¿Quién Marcó Yo sé ¿Qué Marcaste En el Número 13? La C La letra C A ver Si es Verdad Acá están Escribiendo Carlos La letra C Diago La letra C Muy bien A ver Efectivamente La letra C Porque cuando Dice Se trata Acerca De la Rotación Es el Único ¿No? Muy bien ¿Quién más? Tiago 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 Berrocal También La letra C Correcto Esto era La respuesta ¿Ya? Muy bien 14 A ver Ya está La respuesta 14 La letra A 14 La letra B Ricardo Muy bien Porque dice En la primera Está Magallanes Entonces Por lo tanto Lo hice A mí Pero no La respuesta De Magallanes Muy bien A ver Jimena Calderón Correcto Excelente Jimena Muy bien Número 15 A ver 15 Cuando los rayos Solares Son perpendiculares Al trópico De Capricornio Ocurre ¿Qué cosa? La letra C Yo sé C Todo C A ver Efectivamente Si es C Correcto Excelente ¿No? Es el único Dice Los solticios O sea Cuando dice Los solticios Se acuerdan Que los rayos Solares Perpendicularmente Van directo Hacia los trópicos ¿No? Si va al trópico De Por ejemplo De Capricornio Va a ser La parte No sur Y si es Trópico de cáncer La parte norte Entonces Muy bien Esos son los solticios Los solticios Que van a generar Verano E invierno Muy bien Excelente Punto Para Afuado Se van ganando Sus puntos Dieciséis Valery Sí Mis Número dieciséis ¿Qué marcastas Mi reina? La B A ver Los equinoccios Ocurren cada vez Que la tierra Se encuentra En su ofelio El sol Se ubica Sobre los trópicos No Equinoccio No puede ser Los trópicos Mi reina Hermosa Preciosa Porque los trópicos Son los solticios Entonces Equinoccios ¿Se acuerdan? La letra A Me dice la letra A Y Orsay Me dice la letra A A ver Entonces Si es verdad La letra A Tampoco Porque dice La tierra se encuentra En su afelio Entonces ¿Se acuerdan? Los equinoccios ¿A dónde Van a este Los reflejos ¿A dónde van a llegar? Es la M Correcto Andrea Campos Stacy Y La compañía Dice A la línea Ecuatorial El sol Se ubica Sobre la línea Ecuatorial Entonces Los equinoccios Van a Prácticamente ¿No? Como una Perpendicular Van a reflejar Hacia los Parte Ecuatorial Entonces La letra Ecuatorial Ecuatorial Se le conoce Como a los Equinoccios También Muy bien Ahí está Y Número 17 Ya la respuesta Está hecha ¿No? ¿Cuál es la respuesta? A ver ¿Carlo Mateo? ¿Tolentino? La A Correcto Muy bien Todos Muy bien Todos han escrito La letra A Correcto Pues sí Efectivamente Son los Equinoccios Muy bien Ahí está Las respuestas Muy bien De acá uno de ellos Muy bien El que Marcó por marcar De repente Le ligó también ¿No? Porque Falta Pues este El tiempo Que nos robó La famosa Plataforma Número 18 ¿Cuáles son las estaciones Astronómicas? Eran dos Acá están Parte arriba Los equinoccios Y los sol Ticios ¿Correcto? Esa era la respuesta ¿Ya? ¿Cuáles son los estaciones Astronómicos? Los equinoccios Y los solticios Número 19 ¿Cuáles son las consecuencias Del movimiento de rotación? Uno de rotación Es la sucesión De los días Y las noches O las noches ¿Ya? Y traslación Las estaciones Número 20 ¿Cuáles son las estaciones Del año? Ya saben ustedes ¿No? Verano Invierno Otoño Y prima 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 Correcto Y hago Muy bien ¿Y la 18 ¿Cuál era? 18 Solticios Acá están los solticios Y los equinoccios ¿Cuáles son los astromos? Revisen la plataforma Ahí está Los solticios Equinoccios Dime Jimena Me hizo una consulta ¿Cuántos puntos Valía cada pregunta? Valía 1, 1, 1 Pero si ustedes Han hecho 15 Yo ya Veo Cómo lo voy a Poner sus puntadas Si hay 15 Muy bien Luego le pondré 20 ¿No? Si por A o B Algunos Entonces dependiendo Dependiendo de cada estudiante ¿Ya? Muy bien Entonces ahora sí Nos pasamos ¿A dónde? A la clase de O ¿Correcto? Geodesia Tema de hoy La geodesia Ahí está Muy bien ¿Qué cosa es la geodesia? Son los puntos O las líneas Imaginarias De la Tierra ¿Ya? Los puntos O las líneas Imaginarias De la Tierra Todo lo que pasa Por el centro De la Tierra ¿Ya ve? Como forma Cuadraditos Estes cuadraditos Que van a ser Los meridianos Y los para Los paralelos Para ver los grados ¿No? Desde los 0 grados Hasta los 180 grados Y así hasta Dar la vuelta Y así sucesivamente ¿No? Llegamos 90 Y así sucesivamente Entonces mira Así está trazado La Tierra ¿Se acuerdan? Por ejemplo Acá está El famoso eje terrestre Eje terrestre De la estrella polar Y el polo sur Muy bien Ahí está ¿No? Polo sur Polo norte Muy bien Es la parte más alta El cení De la esfera celeste La parte más baja Nadir Muy bien Ahí está Meridianos Paralelos Etcétera Todo ¿No? Son los famosos Semicírculos O simplemente Llamados Las líneas imaginarias De la Tierra Matemáticamente Entonces ¿Qué es la geodesia? O sea ¿De dónde proviene La palabra geodesia? Geo ¿Qué significa Etimológicamente? Tenemos Por ejemplo Muy bien Geo Que significa Tierra Decia ¿No? Divisiones ¿No? Es palabra griega Geodesia Muy bien Decia Y por lo tanto ¿Qué significa? Acto de dividir La Tierra ¿Ya? Acto de dividir La Tierra Porque vamos a dividir ¿No? En varias líneas Imaginarias Nuestro planeta Tierra ¿Qué es la geodesia? Dice que es La ciencia Que estudia Por objeto Determinar La forma Y tamaño De la Tierra ¿Cómo es su tamaño? ¿Cómo es su forma? Así como Elaborar El conjunto De divisiones Imaginarias Con la finalidad De localizar Cualquier punto O lugar En el planeta O sea Para poder Orientar Latitud Longitud Norte Este Sur Etcétera Etcétera Muy bien Entonces ¿Qué es la geodesia? Dice que La geodesia Simplemente Pues Que va a estudiar La forma Y la dimensión De la De la Tierra O sea Matemáticamente O sea Por ejemplo Matemáticamente La geodesia Pues Por ejemplo Es una ciencia Matemática Que estudia La forma ¿Ya? Y la dimensión De la Tierra Ustedes saben Perfectamente Que ¿Cuál es la forma Perfecta De la Tierra? Su forma Real Hemos dicho Que era Geoide ¿No? Geoide De ahí viene La famosa Geo Geodesia ¿Qué más? ¿Quién es el padre De la geodesia? Era Tóstenes ¿Ya? Era Tóstenes Porque este personaje Que hizo Era Tóstenes ¿No? Se debe a su forma A que determinó El tamaño De la Tierra O sea Midió la circunferencia De la De la Tierra ¿No? Para lo cual Dice que inventó Y empleó Un método Trigonométrico Y además De las nociones De latitud ¿Ya? Y longitud Bien Latitud va De sur a norte O de Por ejemplo O de norte a sur Y así Y el otro Va de este A oeste Las longitudes Y que más Dice Por lo que bien Merece El título De ser Llamarse Pues El padre De la geobra De la geografía O sea Que era Tóstenes ¿Ya? Era Tóstenes Quien logra Pues calcular La longitud ¿No? De la circunferencia De la De la Tierra ¿Correcto? Estas son las principales Líneas imaginarias Así está Por ejemplo La Tierra Mira ve Así cuadrito 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 Muy bien Cuadraditos Etcétera Todo lo por ejemplo Así que se traza Con este puntito Se llama el eje terrestre ¿Ya? El eje terrestre Bien Que pasa por el centro De la Tierra Del polo norte Al polo Polo sur Los líneas Estas líneas Ustedes ven De oeste A este Son los paralelos ¿Ya? Que vienen de oeste A este Son los paralelos Los meridianos Van de norte A sur ¿Ya? Ahí están Los paralelos Van de norte A sur Acá están Los famosos Trópicos El trópico De cáncer También es un paralelo El trópico De capricornio También es un paralelo La línea Ecuatorial También es un paralelo El meridiano De Greenwich Es un Llamado Meri Meridiano ¿Correcto? Entonces Este De cada uno De ellos Ahora vamos A hablar Número uno Las líneas Imaginarias ¿Qué son las líneas Imaginarias? Este Dice que pasa Por el centro De la De la Tierra ¿Bien? Ahí está ¿Por qué se caracterizan Las líneas Imaginarias? Dice que la línea Imaginaria Acá está Línea Imaginaria Ahí está Mira Este es el famoso Eje terrestre Ya Estamos hablando Del eje terrestre Que acabo de colocar Este es el famoso Eje terrestre Que va a pasar Por el centro De la Tierra Atravesando ¿Qué cosa? Los polos geográficos ¿Cuáles son los polos geográficos? El polo norte Y el polo Polo sur Su inclinación Del eje terrestre Y acá está Su inclinación Del eje terrestre Con respecto A la vertical Esta es la normal Que se llama Vertical Es de 23 grados Con 27 minutos La inclinación Ya Del eje terrestre Hacia el vertical O la normal Es de 23 grados 27 minutos Esto que por ejemplo Son los famosos Trópicos La inclinación Del eje terrestre Con respecto Al plano Al plano Por ejemplo Al plano eclíptica Acá está El plano eclíptica ¿Cuánto va a ser 66 grados Con 33 minutos? ¿Ya? Esta parte Por ejemplo Ahí está La inclinación Del eje terrestre Con respecto Al plano eclíptica El plano eclíptica Va a ser 66 grados Con 33 minutos Y la extensión Y la extensión Del eje terrestre ¿Qué es el eje terrestre? Es una línea Imaginaria Que pasa Por el centro De la Tierra A través De sus inclinaciones Hacia la vertical Y hacia el plano Eclíptica Orbital ¿Cuál es la extensión Del eje terrestre? 12.713 kilómetros Voluntario Menciono nombre Levante la manito Muy bien Afortunada Afortunado A ver Fabián Vilches Fabián ¿Se me escucha a mí? Sí Si se escucha Hijo El eje de la Tierra Es un Es una línea Imaginaria Que resulta De unir Unir La Polo Polo Norte Y la Y el polo sur Este eje Eje Está Inclinado 23 grados 26 27 minutos Digo 27 minutos En el En el espacio Con respecto A la Normal Del plano De la Eclíptica 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 Por Por eso Los rayos Radios Digo rayos Solares Llegan De Distinta Distinta Forma A la Tierra La Eclíptica Es Es la Línea La línea Que Describe Describe El sol En su Recorrido Aparente Aparente A Través A través Del Cielo El plano De Eclíptica Es Es el Plan Es el Plano Que Incluye La Órbita De la Tierra Alrededor Del sol Y por Tanto Visto Desde La Tierra Incluye La Línea Antes Mencionada Esta Este Plano Se Encuentra Incluidamente Incluido Inclinado Inclinado Unos Treinta Grados Veintisiete Veintisiete Minutos Con Respecto Al Plano Del Ecuador Terrestre Muy bien Hasta ahí nomás Hijo Muy bien Y con eso Explicamos Muy bien A ver chicos Es el eje Terrestre Acá está Mira Ustedes pueden Observar Este es el eje Terrestre Polo Norte Y Polo Sur Muy bien Ahí está Pasa por El centro De la Tierra El color Celestito Que ustedes Observan Este es el Ecuador Terrestre Y el color Amarellito Que ustedes Observan Este es el Plano Eclíptica Muy bien Entonces En el plano Eclíptica Mira Del Ecuador Cuánto Es Veintitré Grado Con Veintisiete Minutos Por lo tanto El eje Terrestre Es una Línea Que pasa Por el Centro De la Tierra Y por lo Tanto Se va Inclinando De Veintitrés Grados Y también De Sesenta y Seis Grados Con Treintitrés Minutos Ahí está Aquí pueden Observar ¿Correcto? Entonces Es el eje Terrestre Tanto Para Simplemente Poner Un resumen Que pasa Por el Centro De la Tierra Otro Es la Normal Muy bien ¿Qué cosa Es la Normal? Dice Que la Normal Ahí está Esta es La famosa Normal Es la Línea No Llamada Verti Vertical También Que dice También Pasa No Dice Pasa Por el Centro De la Tierra Ahí está Por el Centro De la Tierra Y es Perpendicular Al Plano Eclíptica O El Plano Orbital Ahí está Bien Esta es La Normal Que pueden Observar Ustedes Y Finalmente Pues ahí está El plano Eclíptica Orbital Nada más Mira Ahí está Los Verticales ¿Qué son Los Verticales? También Igual Mira Estos son Los Famosos Verticales ¿No? Que pasa También Por el Centro De la Tierra Dice Es la Dirección Que sigue Un Cuerpo Al Caer Atraído Por la Fuerza De la Gravedad Hacia Donde Hacia El Centro De La Tierra Por lo Tanto Acá Está El eje Vertical Muy Bien La Famosas Por ejemplo Para poder Orientarnos Y por lo Tanto Dice Que La Parte De la Esfera Celeste La Más Alta Es Celi ¿No? El Punto Más Alto De la Esfera Celeste Y El Punto Más Bajo De La Esfera Celeste Se Denomina Nadie ¿Ya? Entonces Recta Que pasa Hacia A través De La Tierra Va Atravesando Muy Bien Entonces ¿Qué son Los Verticales? Es la Dirección Que sigue Un Cuerpo Al Caer Atraído Por La Fuerza De La Gravedad Hacia El Centro De La Tierra Los Radios Se Pueden Trazar Infinitos Radios Allá Están ¿Qué son Los Radios? Dice Que Los Radios Es Una Línea Recta Que va Desde El Centro De La Tierra Puedo Trazar Diferentes Lados ¿Qué más Dicen? Imaginariamente Se pueden Trazar Infinitos Radios Un montón De Radios Como Está Observando Acá Su Tamaño Disminuye Desde El Ecuador En El Ecuador Es Más Amplio Y En Los Polos Va A Ser Más Cortos Ya Ahí Está Dice Hacia Los Polos Desde El Ecuador Terrestre Hacia Los Polos Van Disminuye Por lo Tanto Si Observamos Acá La Tierra Mira Observen Ahí Está La Tierra Entonces Por Ejemplo El Radio Polar Mide 6353 Kilómetros Y El Radio Ecuatorial 6378 Kilómetros ¿Qué Quiere Decir Esto Que El Radio Ecuatorial Siempre Va A Ser Mayor Que El Radio Polar Y También Tenemos El Radio Médico Que Mide 6367 Kilómetros Muy Bien Entonces Ahí Estos Son Los Famosos Radios Correcto Los Radios Ahí Estas Se Pueden Trazar Infinitos Radios Muy Bien Entonces ¿Qué Son Los Radios Son Líneas Y Maquinarias Que Unen Cualquier Punto De La Superficie Terrestre Con Centro De La Tierra Ahí Están Bien Este Es El Centro De La Tierra De Ahí Podemos Trazar Radio Polar Y Radio Ecuatorial Del Radio Ecuatorial Del Medio Agarramos Varios Radios Para Poder Trazar De Esta Mane Entonces ¿Cuál Es la Diferencia Entre Radio Polar Y Radio Ecuatorial Que El Radio Ecuatorial Es Más Grande Que El Radio Polar Hasta Aquí Llegamos Queridos Estudiantes Continuamos La Próxima Semana Sobre Los Puntos Los Meridianos Etcétera Entonces La Próxima Clase Primero Hacemos La Clase Y Después Al Final La Práctica Correcto Chicos Bendiciones Cuídense Y Gracias Por Su Participación Bye Chicos Chao Los Pérez Hasta La Próxima